El día viernes vamos a estar con retención total de tareas a partir de las cero horas, porque bueno, como me había comunicado la semana pasada y les conté el conflicto que estábamos teniendo respecto a la concesión, el convenio colectivo y el salario, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de la empresa desde el lunes hasta hoy. Continuamos con asambleas diarias y hoy definimos que vamos a endurecer las medidas buscando esto, que la empresa nos dé algún tipo de respuesta. Somos 21 empleados en este momento. Reclamamos información sobre la concesión del aeropuerto que vence en octubre de este año. No sabemos qué es lo que va a suceder con nuestras fuentes de trabajo. No se nos brinda información ni de parte de la empresa ni de parte del gobierno de la provincia. La verdad es que es una situación de incertidumbre total. También reclamamos el convenio colectivo de trabajo que hace cuatro años que estamos intentando tener discusión sobre esto con la empresa. Hemos logrado algunos avances, cambios de gerencia, volvimos todo para atrás y así venimos hace cuatro años. Y también la recomposición salarial del año 2020. Como bien saben, hubo una inflación bastante grande el último año y nosotros estamos con los salarios congelados desde el principio del año pasado. Y va a ser una totalidad del trabajo. Vamos a estar todas las áreas, operaciones, mantenimiento, parking y Sala VIP, que en realidad igualmente Sala VIP en este momento no está operativa, pero vamos a estar todas las áreas con retención total de tareas. Hasta las cero horas del día sábado. Llegará a haber vuelos afectados durante el día viernes. Desde el lunes de la semana pasada, que comenzamos con las asambleas, hasta el día de la fecha no se comunicó nadie. Y nosotros es la primera vez que vamos a tomar esta medida en el aeropuerto. Por lo menos de parte de nuestro sector, de nuestra empresa, no hemos llegado a tomar una medida tan fuerte anteriormente. Nosotros no garantizamos la operatividad del aeropuerto, es lo que podemos decir. Tenemos que ver ahí en el momento cómo lo resuelve la empresa, si ellos lo van a garantizar, si nos llaman por teléfono, la medida por supuesto que se levanta y vuelve todo a la normalidad.